¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 101 de Eda y Serkan. ¡Comencemos! Este capítulo comienza con Serkan en su oficina junto a Eda y Selin. Serkan le pregunta a Selin. ¿Qué pasó? Selin le dice a Eda. ¿Puedes llamar a Denise? Creo que también querrá escuchar esto. Eda pensativa dice. ¿Denise? Serkan pregunta. ¿Qué está pasando? El teléfono de Eda suena. Ella contesta y dice. ¿Pasó algo mi amor? Denise le dice. Solo pensaba en ti y te llamé. Selin le dice a Eda. ¿Puedes poner el altavoz? Serkan pregunta. ¿Qué hace Selin? Eda le dice a Denise. Selin quiere decir una cosa y quiere que escuches. Pondré el altavoz. Denise dice que está bien. Selin dice. Hola Denise. Quiero invitarlos a cenar esta noche. ¿Será en el yate? ¿Qué opina Serkan? Serkan pensativo dice. Sí. Está bien. Denise dice. Pues sí, claro. Nos encantaría. Eda dice que sí. Nos encantaría. Selin dice. Perfecto. Los esperamos a las ocho de la noche. Denise dice que sí. Perfecto. Selin dice. Les enviaré la ubicación. Eda dice. No hace falta. Sé dónde es. Selin solo la mira y sonríe. Eda toma su bolso y se va. Serkan le pregunta a Selin. ¿Estás segura de lo que acabas de hacer? Selin dice que sí. Tenemos que dejar de estar huyendo. Serkan dice. Está bien. ¿Entonces nos vamos? Selin le dice. A mí aún me quedan cosas por hacer. Si quieres, vete. Nos vemos luego. Serkan dice que está bien. Él se despide y se va. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Seren en su casa. Ella se acaba de tinturar el cabello. Al mismo tiempo vemos a Denise, quien está en su trabajo. Ambos reciben una llamada en grupo de Melek. Melek dice. Chicos, estoy llevando a cabo una misión muy importante. Quería que lo supieran por si me pasa algo. Denise pregunta. ¿Dónde estás? Seren dice. No hagas tonterías. Dinos qué está pasando. Melek dice. Me encargaré de que Selin no pueda ir a la cena de esta noche. Estamos solas en la oficina y la encerraré en el despacho. Así, Eda podrá cenar a solas con Serkan. Seren pregunta. ¿A qué estás jugando? Melek dice. Solo estoy haciendo lo que está a mi alcance para que Eda esté mejor. Por cierto, Denise, tú tampoco debes ir a la cena. Seren dice. Por favor, a mí no me metas más en estas cosas. Adiós. Denise dice. Melek. Antes de hacer esto, ¿se lo preguntaste a Eda? Porque podrías meterla en problemas. Melek le dice que no se preocupe. Todo saldrá bien. Iré a hacer esto. Hablamos luego. Melek corta la llamada. Denise se queda pensando y llama a Eda. Él le dice. Eda, llegaré un poco tarde. No me esperes. Anda yendo a la cena. Eda dice. Yo aún no me he alistado. ¿Cuánto demorarás? Puedo esperarte. Denise dice. No lo sé. Todavía me queda mucho trabajo y no quiero hacerte esperar. Nos encontramos allí. Eda dice que está bien. Pero no tardes. No quiero estar ahí sola. Denise le dice que está bien. Nos vemos. La escena cambia a Melek. Ella entra a una pequeña sala de reuniones. Quita el teléfono y pone un parlante con música a todo volumen. Melek sale de la sala y se esconde. Selin escucha la música. Ella sale del despacho y va a la sala de donde viene la música. Ella está pensativa, ya que pensaba que estaba sola en la empresa. Selin entra a la sala y ve el parlante. Ella lo coge y pregunta. ¿Qué significa esto? En ese momento, Melek cierra la puerta desde afuera. Selin se asusta. Intenta abrir la puerta, pero no puede. Ella empieza a gritar. Estoy encerrada. Sáquenme de aquí. Melek solo ríe y se va. Selin sigue gritando. Estoy encerrada. Sáquenme de aquí. Luego de un rato, vemos a Eda llegando al puerto. Se para enfrente del yate y Serkan la ve y la saluda. Eda le pide ayuda para subir al yate. Él la ayuda y Eda pregunta. ¿Me puedo sentar? Serkan dice que sí. Selin aún no llega. Eda dice. Denise también demorará un poco. Serkan pregunta. ¿Quieres tomar algo? Eda dice que no. Mejor esperaré a Denise. Ambos se miran y Eda pregunta. ¿Cómo es? Serkan pregunta. ¿Qué cosa? Eda dice. ¿Olvidarte de todo un año y de lo que viviste conmigo? Serkan dice. ¿Sabes bien que yo no elegí qué olvidar y qué no? Eda dice. Sí, claro. ¿Pero nunca piensas en ello? Serkan pregunta. ¿En qué? Eda dice. ¿En lo que vivimos no lo echas de menos? Serkan dice. No puedo echar de menos algo que no recuerdo. Eda dice. Bueno, ¿qué más da? Ella revisa su teléfono y es un mensaje de Denise. Eda dice. No puede ser. Denise dice que hay mucho tráfico y que no podrá llegar. Serkan dice. ¿Por qué no tomamos una copa? Antes llamaré a Selin. No sé dónde está. Eda dice que está bien. Serkan se va a llamar por teléfono a Selin, pero esta no contesta. Nos vamos al trabajo de Denise. Seren llega. Ella tiene el cabello pintado de otro color. Denise se queda viéndola pensativo y ambos empiezan a conversar. Seren le dice. Solo me siento en paz cuando te veo. Eres el único que me hace bien. Solo estoy feliz cuando estoy contigo. Junto a ti siento que no tengo miedo. Denise le dice. Pero ya hemos hablado de esto. Seren le dice. No. No hemos hablado de esto como se debe, pero podemos hacerlo ahora. Denise le mira el cabello y le dice. Creo que tienes otros problemas aparte de mí. Seren le dice que no. Denise le dice. Está bien. Hablemos. Pero antes necesito saber qué es lo que esperas de mí. Dime qué esperas conseguir con esto. Seren sonríe y le da un beso. Luego de un rato vemos a Seren saliendo de la cafetería llorando. Ella se va corriendo y recuerda lo que Denise le dijo luego del beso. Él se puso de pie enfadado y le dijo. ¿Qué haces? Nunca te he dado ninguna esperanza. Tú no me interesas de esa manera. Seren le dice. ¿Con Eda hubieras reaccionado de otro modo? No te habrías enfadado si te hubiera besado ella, ¿verdad? Denise le dice. No sigas con esto. Ella no tiene nada que ver. Seren le grita. Soy la única a la que nadie toma en serio. Ni siquiera te fijas en mí. Lo único que sabes hacer es hablar de Eda todo el tiempo. Denise le dice. Te estás pasando de la raya. Mejor vete de aquí. Seren recuerda esto y camina a casa llorando desconsoladamente. Denise también sale de su trabajo y se va. La escena cambia a Selene. Ella escucha ruidos afuera de la sala donde está encerrada. Ella empieza a golpear la puerta y grita. Estoy encerrada. Sáquenme de aquí. En ese momento la puerta se abre y Selene queda sorprendida y dice. ¿Qué haces tú aquí? No sabemos quién le ha abierto la puerta. El capítulo acaba con Eda y Serkan. Ellos siguen en el yate y Serkan le pregunta. ¿De qué solíamos hablar tú y yo? Eda lo mira y dice. De todo. Hablábamos de cualquier cosa. Serkan dice. ¿Alguna vez te hablé de las estrellas? Eda sonríe y dice. Siempre las mirábamos juntos. Serkan dice. Mira, esa es. Eda lo interrumpe y dice. Es sirio. Tú me lo enseñaste. Serkan solo se queda pensando y dice. Es horrible. Eda le pregunta. ¿A qué te refieres? Serkan dice. Hace un rato me preguntaste. ¿Qué se siente no acordarse del último año de mi vida? Es horrible. Eda dice. Es horrible también que alguien te borre de sus recuerdos. ¿Qué dichosa es la suerte y a la vez tan inocente? Al mundo olvida. Por el mundo es olvidada. Serkan dice. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Cada plegaria aceptada y cada deseo abandonado. Eda lo mira sorprendida y dice. ¿Lo recuerdas? Serkan dice. No sabía que conocía este poema. Tengo un vago recuerdo. Eda dice. Lo leímos un día por casualidad. Nos gustó mucho y nos lo aprendimos los dos. ¿Recuerdas eso? Serkan se queda pensando y dice. No. Eda empieza a llorar y dice. Cuando te fuiste me dijiste que ibas a volver. Fue lo último que me dijiste. Ni siquiera nos pudimos despedir. Serkan solo piensa. Ambos van hacia la salida y Serkan le saca de su bolsillo una cadena con un anillo. Eda lo ve y dice. Es mi anillo. Serkan le dice. Te robé un año de tu vida. No te lo puedo devolver. Pero al menos acepta este anillo de regreso. Eda sonríe y dice. Está bien. Lo acepto. Eda lo guarda y dice. Ya me tengo que ir. Serkan le ayuda a salir del yate y pregunta. ¿Quieres que te lleve a tu casa? Eda dice que no. No hace falta. Serkan dice. ¿Estás segura? Eda le dice que sí. Ella se despide y cuando se está yendo. Se cruza con Selene. Quien recién estaba llegando. Eda solo la mira. Sonríe y se va. Selene la mira enojada. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias. Gracias. Gracias.